Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Pero, ¿qué demonios? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Señor presidente, Úrsula, pero no veo nada Ayuda chicos, chicos, ¿dónde estáis? Por favor, zapatas más cerca, no veo nada Por favor chicos, chicos, no, esto de aquí es un oso No vendrá nadie a ayudarte ¿Dónde están estos escondidos ahora? Pero, vale ¿Y yo qué te estoy diciendo? ¿Que te va a venir nadie a ayudarte? O sea, ¿qué pasa contigo? Pero, pero ¿dónde están? ¿Dónde están el presidente y su mujer? Señor fantasma, ¿qué has hecho con ellos? ¿Y por qué te esconden ahí? Pero si te estoy viendo, sé que estás ahí Pero qué demonios, ¿y qué hago yo aquí dentro? Me voy a ir, me voy a ir de esta casa ya No vas a poder irte jamás Pero no, no me cierres la puerta, no, 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 no Maldita seas ¿Y ahora qué hago, estúpido fantasma? ¿Dónde están? ¿Dónde están el presidente y su mujer? Dímelo, dímelo ya Son los murciélagos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué les has hecho ahora? Por la comerte de murciélagos, pero a mí la mía está con los murciélagos Y este, este está bien Pero presidente, yo no quería presidente, yo quería que tú me ayudaras a encontrar a Bebeka Es verdad Y el bebé, ¿dónde está? Bebeka, Bebeka Dime que estás en esta casa Es que no, no puede haber otra No, 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 no Bebeka, estás aquí dentro Bebeka, Bebeka, eres tú No, ah, ah ¿Quién, quién, quién me ha pegado? Eh ¿Lo has escuchado? Bebeka Pero ¿Dónde estás, Bebeka? ¿Estás aquí en esta habitación? No, en la cocina En la cocina, pero ¿Y cómo salgo ahora de aquí? A ver No puedo salir Demonios Y aquí que hay papeles que no puedo entender Y pósimas y Ya está, ya puedo salir Pero qué demonios Perfecto, ya nos dejáos Pero, pero, maldito fantasma Espérate Está en la cocina Lo ha dicho A ver ¿Dónde está? A ver Aquí no está Aquí tampoco Aquí no No está por ningún lado Bebeka Bebeka ¿Dónde estás, Bebeka? Bebeka, amigo Vale A ver En la habitación de las cajas ¿En la habitación de las cajas? No, no No vayas aquí No Está aquí en el fondo Pero Pero qué demonios Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Sé que está ahí dentro Sé que está ahí dentro Sé que está ahí dentro Pero ¡Ay, Dios mío! ¿Qué demonios? Están rompiendo todo Dejame pasar Ahora nunca Bebeka ¿Dónde estás? Bebeka El presidente Ha estado aquí La mujer Y los he perdido Todos Hemos estado buscando ¿Dónde estamos? Estamos en una casa abandonada Del padre del presidente Y este de aquí ¿Quién es? Este Me saludó Me dijo que se llama Adolfo Se llama Adolfo Adolfo Tiene 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 Su fantasma detrás ¡Ay! ¿Por qué? Bebeka No, no, no No, no No, no Bebeka Bebeka Vuelve, vuelve Que el señor fantasma Es buena persona O eso creo ¿Dónde está? Bebeka Ábreme la puerta No Bebeka No Pero, no Que viene el fantasma Ayuda No, no, no Hay un fantasma ¿Cómo se te pone? Corre, corre, corre No Cierra 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 Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Por favor Bebeka Bebeka Corre Ya está Vamos Pero es que No, no No podemos salir A ver A ver Un momento Un momento Un momento Un momento A ver Señor fantasma Por favor Déjenos salir No te asustes No, por la ventana No puedo saltar Por la ventana No, no No, no No te No te hagas daño Ahora Bebeka Bebeka Por favor No quiero Por el balcón Por el balcón No Bebeka Vuelve aquí Bebeka No Voy A ver Un momento Tranquilidad Tranquilidad Bebeka ¿Por qué no estamos quietos ya? Pero que demonios ¿No te suena muy familiar eso? Bebeka No, 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 no No, no, no No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Un momento ¡Que demonios! ¿Tú o no serás? Tú no serás Adolfito, ¿no? No, no, no ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué te has hecho de fantasma? ¿Y por qué nos has asustado? Y lo peor ¿Qué le has hecho a tu hermano? ¿Qué le has hecho a tu hermano? Uy, uy, vaya, vaya, ha sido fantasma Hemos salvado la Navidad Cinco B, Cinco B, Cinco B Cinco B Yo creo que no, no cuela, eh No cuela, eh, maldito bebé Es culpa suya, siempre me quitan los juguetes Siempre me quitan los juguetes Son míos Pero a ver, a ver, chicos Me los compré a mi papá Y los cogen, como si fueran suyos Tranquilidad, chicos No, no, no uses cosas raras Que eso es de ahí dentro seguro A ver Chicos, tranquilos, tranquilos No os peleéis ahora Bebeca, por favor, no te suicides Bebeca, nosotros te queremos, ¿vale? ¿Qué le has tirado a tu hermano? No lo sé ¿Estás bien, Adolfito? ¡Oiga! Pero qué demonios Es una nube Pero qué demonios Es una nube comprimida Pero qué demonios, me estoy... Pero qué demonios Sí, pues no vos te lo vas a limpiar tú, eh, camarada Es una nube, ¿cómo quieres limpiar una nube? ¿Cómo has conseguido esto, Bebeca? No, encontré una caja Pero... Ah, qué chico Pero no te han enseñado a no tocar las cosas de las cajas, niño ¿Y a ti no te han enseñado a no dar órdenes a alguien que no es tu hijo? Pero a ver, tienes que respetar a tus mayores Yo soy tu mayor Mira, yo también tengo, mira Pero maldito niño Ven aquí Estate quieto ya Deja de tirarnos posiones Ven No Te voy a dar tu merecido A ver Por favor, chicos A ver Quiero, quiero, quiero Quiero intentar comprender esto A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tú qué hacías en esta casa? Eso es lo primero ¿Qué me ha aparecido aquí de la nada? ¿Cómo que me ha aparecido aquí de la nada? Pero si esta casa estaba cerrada, estaba abandonada ¿Cómo has conseguido entrar? Yo... Que se cogía mis juguetes Y como no quería que me enterara Se los traía aquí Como estaba abandonada Y jugaba con todos mis juguetes Ya, pero a ver Que esta puerta estaba cerrada ¿Cómo has entrado tú aquí? Pues los niños somos de goma Sí Es verdad Vale Y a ver ¿Tú sabías que tu hermano estaba aquí desde el principio? No, no lo sabía Por eso me convertí en falta de arma Para saberlo Y como si se lo había conseguido Pues entonces lo cogí Y me convertí en falta de arma Para venir a poder Entonces ¿Pero qué demonios? ¿Me vas a escuchar? ¿Ha desaparecido? Estaba aquí No sé dónde estoy Pero ya dónde está este niño No sé Vamos a la cocina Vamos a la cocina A ver si está por aquí Me estáis escuchando Ayuda Lo veo todo negro Pero qué demonios Si abrí los ojos A lo mejor funciona Abre los ojos Tengo los ojos abiertos, idiota Pero si ha desaparecido en mi cara Pero si estaba ahí A ver, aquí no está No sé ¿Dónde estáis? Tengo miedo Aquí tampoco está Pero ya dónde está este niño Pero vamos a ver Yo solo deciré algo de para hacerse a mi hermano Yo solo A ver Una cosa es cierta Ya lo hemos encontrado Ya no podemos ir a nuestra casa ¿No? Digo yo Ayuda Pero Pero si está aquí otra vez Pero niño ¿Cómo has hecho eso? Yo Yo Es que Ha pasado algo ¿Qué ha pasado? No sé Aparecí en... Lo veía todo oscuro Bueno Omitiendo esto Yo creo que ya es hora De abandonar esta casa Yo ya no quiero estar más en este sitio Por favor Dejad de tirar Pero Pero qué demonios Ayudarme Que no puedo salir de aquí Estoy lleno Es ayudarme Con D Porque la D Significa En definitiva Y la D Significa Mierda Venga Hasta luego Encima estoy aquí Preocupándome por estos bebés Para que luego encima Me estén tocando los catapilines Me cago en todo ya Nada A mi casa que me voy Venga Oye ¿Qué estás haciendo? Pero Pero ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo? Pero que me estáis machiando la casa Pero para Oye ¿Cómo se está de aquí? Ya está Ya Ya está Ya está La hemos liado Yo sí Tú me suicido A ver Me llevo esto Y esto Y esto No pasa nada Me lo llevo Vale Ahí está Perfecto No, no, no Esto también está guay Me lo llevo Esto también está guay Está en nuestra casa Está en nuestra casa No, no, no Mis cosas Yo dije Pues me cago en todo Que se ha llevado salud entero Venga Ahí está Vale Hasta luego Y ahora está puesto aquí Oye Pero Mis muebles Está puesto aquí Ale Perfecto Oye Que el nombre es tu papá Pues nada Ahora solo nos queda limpiar un poquito la casa Y ya tenemos nuevos muebles Si es que ya lo sabía yo No puedes meterte con bebés Porque es que luego Te hacen estas cosas Y tú quedas peor Encima intentas ayudarle Pero que Pero que Te jodes Por gafas Pero Habéis estudiado Pero que demonios Devuelo en mi sillón Y ya lo sabía tú En tu cama En tu cama Ya